La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Sociológicos, culturales, etc. ¿Qué significa análisis científico? Que está basado en evidencias, en números, en cosas que se pueden verificar, que no estamos divagando. Y en esta oportunidad algo tiene que ver con, digamos, criterios de las leyes de la economía, del desarrollo, porque se trata de más o menos prever algo de nuestro futuro mediato y a largo plazo, a partir de los datos que hemos tenido ahora recientemente, es decir, los grados alarmantes de pobreza y extrema pobreza. Y para ello estamos conversando, vamos a conversar con el ingeniero Fernando Ortega, que tiene un equipazo de analistas en todas las disciplinas y que digamos que están analizando el futuro previsible en base a lo que observamos en la realidad. Hay veces me asustan sus expertos cuando nos hablan de las tecnologías que se nos vienen, así nos caen sobre la cabeza y nos aplastan porque comparando con lo que está pasando en otros países, realmente nosotros nos sentimos pequeñitos. En fin, gracias Fernando por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, Moesto. Siempre es muy grato para mí asistir a este programa para poder conversar contigo y a través tuyo con todos los oyentes sobre las posibilidades de futuro del Perú. Bueno, recientemente estuve en Trujillo y de casualidad me encontré con el ministro de Economía, que lo conozco muy bien, no puedo decir que es mi amigo, pero nos llevábamos bien. Pero en esta ocasión estaba muy evasivo, no quería conversar sobre la realidad, lo que es comprensible. Pero lo que finalmente él reconoció que solamente hemos crecido dos puntos y algo y que vamos a mejorar, dijo obviamente que creceremos a 3% como país. Sobre la pobreza, dijo algo que no puedo repetir porque me parece que no corresponde. Pero, ¿qué es lo que nos dice un poco el ingeniero Fernando Ortega que está acostumbrado a ver las posibilidades del país? Si tenemos tanta pobreza y tanta extrema pobreza que tú conoces las cifras, ¿qué nos espera en los 5 años que vienen? ¿Vamos a cambiar? ¿Nuestros hijos de repente van a tener mejor vida en promedio en todo el Perú? ¿Cómo lo ves? Bueno, nuestro futuro cercano es bastante desalentador. Las cifras que nos han mostrado las estadísticas del INEI nos muestran que prácticamente hemos retrocedido 20 años. Y eso nos va a costar recuperarlo y solamente uno podría recuperarlo creciendo a tasas, digamos, bastante ya alta. Estamos hablando de a partir de 5% para arriba anual. Y en las condiciones actuales, porque quizás en otras circunstancias se ha podido crecer a valores superiores a 5%, pero en las actuales circunstancias, donde estamos entrando ya a una definición clara de lo que va a ser la quinta revolución tecnológica, donde cada vez más el mundo va a depender menos de las materias primas y los recursos naturales, los países que somos exportadores de materias primas, vamos a sufrir muchísimo en los próximos años. Y por lo tanto, se nos ha puesto el camino puesta arriba. Y eso hay que entenderlo, no se puede llorar sobre la leche derramada, hay que verlo como un desafío. Los peruanos hemos sido capaces de enfrentar situaciones muy, muy difíciles en el pasado y no creo por qué nosotros no podamos superar esto en los próximos años. Nos va a costar, nos va a costar muchísimo, ¿no? Me hace recordar a mi abuelo que decía, nosotros pertenecemos a una raza selecta, tan selecta que seguimos vivos a pesar de todos los gobiernos que hemos tenido. Pero bueno, efectivamente, no hemos sido suertudos para los gobiernos. Pero ¿qué es lo que nosotros en este momento podríamos hacer para revertir? ¿Y en qué tiempo esa política perfecta podría cambiar la tendencia que estamos ahora hacia abajo? Lo que tenemos que buscar es nuevas rutas de desarrollo, nuevas rutas de intercambio con el resto del mundo. Entonces, nos gusta mucho a los peruanos la inercia. Es decir, no nos gusta cambiar lo que solemos hacer. Entonces, un ejemplo muy sencillo. En el caso de la minería, nos hemos acostumbrado básicamente a los metales comunes. Cobre, zinc, plomo y a los metales preciosos, oro y plata. O sea, nosotros no hemos aprovechado la inmensa diversidad de metales y no metales que tenemos en todo nuestro territorio. Y eso es algo que tenemos que aprovechar ahora especialmente cuando todavía las fuentes naturales en la Tierra nos permiten que los precios sean altos por su escasez. En 30 años, todos esos metales estratégicos van a venir del cielo, van a venir del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, ¿no? Que no tienen propietario por ahora. El propietario es aquel que llega primero y planta su bandera, ¿no? Y de ahí que estamos en una carrera espacial donde la Luna se está convirtiendo básicamente en un gran campamento de pruebas porque indudablemente nosotros, los seres humanos, vivimos en un mundo con gravedad y tenemos que aprender a trabajar, a desarrollar nuestras actividades sin gravedad. Y para eso la Luna se presta, por su cercanía y por sus condiciones, para poner a prueba todos los equipos, ¿no? O sea, hay materiales que se producen con bajísima gravedad y es muy complicado hacerlos en la Tierra. El laboratorio será la Luna. ¿Eso quiere decir? No, y no necesariamente el laboratorio, porque también Marte está justamente diseñado para hacer ese laboratorio, pero los equipos hay que probarlos en algún lugar y la Luna está muy cerca, ¿no? Y lamentablemente para nosotros la Luna no es una fuente de abastecimiento de estos metales estratégicos porque como ya se sabe, la Luna salió de la Tierra a producto del choque con otro planeta, un planetoide y lo que es escaso en la Tierra también es escaso en la Luna, pero en los asteroides que están ahí arriba tú encuentras asteroides y han sido catalogados más de 800 asteroides con valor comercial. Asteroides de oro, de platino, imagina ese volumen que tienen esos y el valor que tienen esos asteroides, ¿no? Y igual todos aquellos metales de uso estratégico, manganeso, etcétera. Entonces necesitamos nosotros aprovechar los próximos 30 años para podernos insertar en esta corriente de consumo de metales estratégicos, de tierras raras, algo que todavía se está convirtiendo en un buen negocio, ¿no? Y lo otro es el reconocimiento del valor de los micronutrientes, de los óleo o elementos que tenemos nosotros en la biodiversidad peruana. Entonces, hoy día ya uno no come una fruta por su sabor. Hoy día uno come una fruta por todo el contenido de nutrientes que trae, ¿no? Y para suerte nosotros, que tenemos una gran biodiversidad de frutas y verduras, cada uno de esos productos contiene una gran cantidad de elementos beneficiosos para la salud. De hecho, se estima que en 10 años el colesterol ya no será un problema. Porque vamos a poder controlar el colesterol que nosotros recibimos de los alimentos y los vamos a expulsar. Gracias a todos estos conocimientos que se van teniendo. Todos los días descubren algo que nos ayuda para prolongar la salud. Y eso es algo que mueve miles de millones porque simplemente el señor Bill Gates, el señor Elon Musk, el señor Jeff Bezos y todos los demás potentados del mundo de los negocios no se quieren ir tan pronto. ¿No? Quieren gozar de sus imperios el mayor tiempo posible. Y para ellos les interesa muchísimo superar los 100 años de vida, ¿no? Claro, pero eso significa que tienen los recursos para lo que dices, para investigar, ¿no? Porque las propiedades están ahí, solamente hay que descubrirlas. Y eso requiere investigación, laboratorios complejos, y nosotros estamos muy lejos de ello. Exactamente. O sea, eso, digamos, es lo que a nosotros nos preocupa porque Perú no está figurando en las grandes estadísticas, en los grandes indicadores mundiales. No, entonces, nos hemos estancado en un número de dos cifras en cuanto a patentes, por ejemplo, y desde hace varios años, ¿no? Y estamos hablando no de, y ahí viene el tema, ¿no? No de las solicitudes de patentes. Sino las patentes otorgadas. Sino las patentes otorgadas. Porque nosotros, eso sí, somos campeones en crear mecanismos nocivos, perversos, ¿no? Como el tema de que las universidades deben presentar solicitudes de patentes y el ranking universitario del Perú se basa, entre otros indicadores, en el número de solicitudes de patentes que presentan. Y ahí entramos en un círculo vicioso porque, al igual que las universidades, nuestro querido Indecopi también pone entre sus metas números de solicitudes recibidas. Bueno, es que para ellos, es que para ellos, pues. Para poder existir, en realidad, porque si no hubieran solicitudes, ¿y ahora qué hacemos? Pero que haya muchas solicitudes, tienen chamba, digamos. Bueno, pero, pero lo que a nosotros nos preocupa, tú sabes, de hace mucho tiempo, es los cerebros que investigan. Y yo siempre me quejaba de por qué nosotros, a manos abiertas, así, damos becas al extranjero, pero no tenemos una política de atracción. Justo hace un par de días, entrevisté a una chica que viene de San Marquina, que estudió maestría en la Cayetano, hijo de provincianos, que viene y hace, bueno, tiene una carrera exitosa. Y el Concitec, con la Cayetano y el gobierno francés, le dan una beca franco-peruana, pues tú conoces la beca franco-peruana. Bueno, ella se va allá y investiga bacterias, interesante, y ya consiguió su trabajo, se casó, está allá y le digo, ¿vas a regresar? No, dice, no puedo, ya tengo familia. Y entonces, todo lo que nosotros invertimos en ella, simplemente estamos haciendo para el progreso de, en este caso, de Francia, pero ese es uno de miles de casos. ¿Qué es lo que nos pasa? O sea, también nosotros queremos enriquecer a los países ricos y no tenemos una política, más bien, de atraer investigadores franceses, norteamericanos, que se vengan y vengan a gozar del ceviche. ¿Hay algo falla o me parece? No, vos sí, tienes toda la razón. Nosotros estamos sustentando el desarrollo de los países del primer mundo. De hecho, de hecho, si tú ves ya las estadísticas y las proyecciones que se están haciendo en los países del primer mundo sobre las necesidades de recursos humanos que van a necesitar para el 2050, resulta que tranquilamente los países europeos, por ejemplo, van a requerir entre 50 y 100 millones de personas de fuera del territorio europeo para poder mantener su ritmo de crecimiento. Y, claro, está, las políticas de apertura demográfica que van a comenzar a mantener estos países van a privilegiar, no quizás el trabajador manual, que eso, para eso ya están desarrollando robots humanoides que te hagan hasta la limpieza de la casa, los lavadoras robots, las reservadoras con inteligencia artificial, no, no, para eso no, sino para que puedan mantener el ritmo de crecimiento a partir de conocimiento. Y entonces, sorprende, sorprende que nosotros no estamos protegiendo el talento nacional, y lo estamos prácticamente entregando en bandeja a los países del primer mundo, ¿no? Claro, pero la cosa, estimado Fernando, es gravísima porque las guerras del siglo XIX y parte del XX se daban por apropiarse de la riqueza de los otros, de los vecinos, que en esa época básicamente eran materias primas, ¿no? El salitre, qué sé yo, y tenían que hacer guerra para arrancharlos, pero ahora que la riqueza está en el cerebro, la guerra continúa, pero ya no necesitan cañones, sino un poco de inteligencia, y nosotros, más bien, no la defendemos, sino, como tú dices, las expulsamos, las damos en bandeja. Es falta de comprensión de los gobiernos, que tienen prioridades otras, puesto que también, obviamente, uno ve, el Estado quiere atraer determinado tipo de personas en el país, hace una estructura remunerativa adecuada, y cuando uno ve eso, da la impresión que el Estado requiere más abogados, más militares, más policía, que de repente está bien, pues, pero no necesita científicos, los trata tan mal que se van. Esa es la tercera razón por la cual el ministro de Economía no quiso hablar mucho rato contigo, porque debe tener un gran sentimiento de culpa, porque él sabe muy bien que estamos nosotros sin la cola en América Latina, en cuanto a la inversión. Un 0.17 que ya tenemos desde hace muchísimos años, no hacemos nada, ni siquiera con 1% haríamos lo que se necesita hacer para generar el cambio. El gran problema ya es un tema ideológico, ideológico. Es decir, los liberales siempre han pensado que la ciencia y la tecnología es un bien transable, y por lo tanto, si tú necesitas conocimiento, lo puedes comprar afuera. Y encima ya llega probado, comprobado y listo para operar, ¿no? Entonces ya ve en mano, ¿no? Entonces, investigar con el componente de riesgo que eso trae, porque puede funcionar o no puede funcionar, o si buscas A y logras B, después, ¿no? A lo mejor B demora en conseguirle un mercado. Entonces, todo eso se evita, dicen los liberales, comprando en el mercado mundial el conocimiento, ¿no? Yo escuché a un empresario, que seguramente tú también has tenido esa experiencia, mostraba un celular y decía, la tecnología se compra, ¿no? La tecnología se compra. Es decir, confundía el producto, tecnología, que es el producto de la tecnología, con la tecnología que está en el cerebro de la gente, en el saber hacer, el know-how. O sea, obviamente, si no, si vamos a estar comprando objetivos, objetos, productos tecnológicos, y no desarrollamos inteligencias en ese sentido, estaremos cada vez más dependientes, ¿no? Claro, y eso preocupa, porque muchos están ahora hablando de los emprendimientos tecnológicos. Y eso es simplemente las formas como nosotros podemos aprovechar la tecnología ya existente. Y entonces, tomamos tecnología de fuera y vemos hasta dónde puede llegar con nuestra creatividad, podemos quizás desarrollar nuevos servicios a partir de esa tecnología, pero si seguimos dependiendo de una tecnología que es externa, que es foránea, y ni siquiera nosotros podemos estar en condiciones, como lo hizo Japón en los años 60, de poder utilizar esa tecnología foránea para desarrollar, vía ingeniería reversa, tecnología propia. O sea, ya ni siquiera podemos seguir una metodología que funcionó hace 60, 70 años. Entonces, nosotros preferimos seguir dependiendo de lo lógicamente, estar a la casa de lo último que sale afuera para poderla aprovechar, pero nosotros no somos capaces de generar una tecnología local que nos permita a nosotros crear ventajas competitivas y nosotros ser los que exportemos tecnología. Bueno, pero yo estaba pensando en buscar la razón de esa actitud de nuestros gobiernos, pero aparentemente no quieren pensar en la mayoría, ¿no? La mayoría, el 40% de niños desnutridos, ello no es su problema. Es que no es su problema, pero sí es un problema para el país. Ah, bueno, sí, claro. Con casi la mitad de los niños menores de seis años que están en pobreza, que no reciben en su hogar un alimento de calidad que les permita poder desarrollar sus neuronas, ¿qué población vamos a tener nosotros cuando estos niños de seis años accedan al mundo laboral? ¿Qué posiciones van a poder hacer? No van a poder. Y entonces, si no van a poder, permíteme decir una cosa así media fea, ¿no? Por eso, vamos a tener muchos jóvenes con esta tentación de la delincuencia, que si no puedo tener un trabajo, pero me es fácil atacar al vecino, que es menos pobre que yo. Eso se hace... Lo único que va a aumentar así va a ser la delincuencia, creo yo. Claro, porque con esas condiciones de desnutrición, ¿qué tipo de educación estén, digamos así, nosotros podemos ofrecerles y que esa educación estén, cale en los espíritus de estos chicos? Estén valores. La capacidad de ser creativos. China no es un milagro. China es un proceso que dura cada 30 años después de la revolución cultural. Ese millón doscientos mil patentes que por año está registrando China no es un producto de la improvisación. Ya vienen 20 años con una educación desde el nido, donde les enseñan a ser creativos, a ser autosuficientes, a tener valores, a ser, digamos, lo que nos falta, las nacionalistas, amar la cultura de su nación, que es una cultura milenaria, tan igual como la nuestra. Entonces, en 30 años, ellos han logrado lo que tienen ahora. Y al 2030, a nadie va a sorprender que sea la primera nación en la primera economía mundial. Claro, porque tienen ganas, tienen sueños. Y aviso ahí, en los videos que pasas en tu grupo, de niños pequeñitos que ya cocinan, que se ayudan, entre ellos colaboración. No solamente se trata de inteligencia, de matemáticas, de comportamiento humano, de comparación entre ellos, objetivo de no estar perdiendo el tiempo. Fijación de metas. Eso es importante. Fijación de metas personales y de grupo. ¿No? Manejar sus dotes innatas que pueden tener de liderazgo para poder dirigir los grupos. ¿No? En algunos aspectos y en otros, digamos, es que las capacidades no son iguales en todos los campos. ¿No? Y entonces, se van desarrollando en el arte, la ciencia, la tecnología, y entonces, ellos sí lo están haciendo. Y nosotros nos quedamos embobados viendo cómo los chinos en 30 años han logrado esto. Pero no somos capaces siquiera de hacer lo mismo. De hacer lo mismo. ¿No? Pero muchos de nuestros políticos, de nuestras autoridades, van a China y se toman fotos en la gran muralla. El recuerdo que queda de su visita a China era fotografía ante la gran muralla. Sí, pues, bueno, este, finalmente, Fernando, ¿qué hacer? Bueno, ¿qué hacer? Obviamente, alimentar mejor a los niños, pero, en lo que respecta a la educación, ¿quién los va a educar si los maestros que tenemos, pues, tienen toda la educación que ya conocemos? parece una cosa el huevo y la gallina. No, es que da pena decirlo, pero el gran maestro ahora en el mundo se llama Internet. Muy bien. Ese, digamos, hablando de los chinos, el gran confucio, el gran maestro de nuestros tiempos es Internet. y lo que nosotros debemos enseñar es a sacarle provecho a Internet. Internet no es TikTok, Internet no es, este, escuchar la música, ¿no? Este, no, de entretenerse, ¿no? Pasarse horas en los juegos de video, este, ¿no? Destruyendo naves espaciales o barcos, ¿no? O aviones, ¿no? No, Internet es el gran arma, instrumento de sabiduría de nuestro tiempo. A eso tenemos que apelar. Y, y si nosotros sabemos hacer esto bien, los maestros se van a alinear, porque se darán cuenta de que sus alumnos, este, aprovechan ese contacto con, con, con la tecnología para poder llegar a niveles mucho más altos de conocimiento, lo que les puede hacer el, el, el maestro. Y el maestro va a tener que ir a su vez creciendo por este, por esta vía. O sea, que el profesor tendría que ser un intermediario entre los conocimientos que se dan, no sé, pues, pero como YouTube, por ejemplo, hay grandes conferencias, grandes, digamos, discursos de, 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 física, el maestro tiene que ser un conductor para ver a dónde va la educación, ¿no? Que ya está, el conocimiento está allí. ¿A eso te refieres? Así es, el conocimiento está y se va generando ahora, no solamente por, por el mecanismo del internet, sino por la tecnología de la inteligencia artificial. Además, todos los días se genera más conocimiento y, y poco a poco, poco a poco, ahora, claro, por acción humana que aporta todos los días y que la inteligencia artificial lo compila y lo muestra, pero llegará un momento dentro de pocos años donde la inteligencia artificial va a ir generando nuevo conocimiento. Claro. Y nosotros, vamos a tener que estar manteniendo el paso con el nuevo conocimiento. Una cosa más simple, estimado Fernando, este, nosotros, no, escucho, no nosotros, no yo, en todo caso, hay empresarios, mi amigo Fernando Sillones, por ejemplo, que nos dice con cierta razón, estamos exportando frutas, somos grandes exportadores y, bueno, se llena de orgullo, ¿no? Pero yo me pregunto ¿cómo podemos estar orgullosos de exportar frutas cuando lo que necesita la población es comer frutas? Estamos sin frutas en la casa, es muy caro y nosotros felices, algunos felices de estar exportando, yo estaría más contento de exportar minerales, pero eso de exportar frutas cuando no alimentamos a nuestra gente, exportar quinoa cuando no hay quinoa para la gente, es decir, ahí hay un problema de, ¿cómo diríamos? De esquizofrenia, alguna cosa así. Bueno, es que un problema de valores, ¿no? Es decir, tú no gastas afuera lo que bien podrías haber gastado dentro para tu beneficio, porque al final lo que no entendemos es que en la medida que nuestra población esté mejor, todos estaremos mejor. Ah, claro. Entonces, entonces, claro, entonces aquí hay un tema que a los economistas se les eriza la piel cuando uno les dice, oye, ¿y por qué no se calcula una balanza, así como existe la balance de pagos, la balanza comercial, ¿por qué uno se calcula la balance de proteínas? ¿Cuántas proteínas exportamos y cuántas proteínas nosotros importamos? ¿Cuál es la balance de vitaminas? Ah. ¿Cuál es la paz? Entonces, ¿por qué no hacemos eso y veríamos que nosotros alimentamos al mundo desnutriendo a nuestra gente, ¿no? Desnutriendo a nuestra gente. Así es. Pero como tú señalas también, menos mal que hay una gran biodiversidad y esperemos pues que se comprenda y se investigue la manera de aprovecharlo mejor y ahí también, por supuesto, estamos en déficit, nos falta científicos, los muchachos están yendo, y bueno, ahí sí, francamente, tiene que serse, tiene que pensarse fuera de la caja, como dicen los gringos, y establecer una política para atraer científicos peruanos y extranjeros, ofreciéndoles pues, como se ofrece a los futbolistas, lo necesario para que se queden y jueguen por el Perú. pero lo que necesitamos es infraestructura, infraestructura moderna. Nadie va a venir a trabajar en un laboratorio que tiene 50 años pues de antigüedad. Nosotros tenemos que ofrecer infraestructura moderna de investigación. y un ambiente de vida también adecuado, que cosa que estamos muy lejos, caray, que bueno, efectivamente, uno pensando en lo que ve, tenemos que concluir que para salir de esto nos va a tomar muchos años y sobre todo sudor y lágrimas, como diría Winston Churchill. Así es, pero tenemos que hacerlo. No hay otra, no tenemos otro camino. Y cuanto más rápido comencemos a hacerlo, mejor. Hay otro camino, Fernando, lo que están haciendo los muchachos dicen que hay 300.000 que se van, apenas terminan las secundarias, se van a otro país y la gente inteligente dice ¿qué me voy a quedar acá? Yo me he preparado bien y ¿dónde puedo vivir? Boston, California, París y se van. Ese es el drama de la educación. Mi hijo mayor me suele recordar, papá me decía, tú cuando yo era niño me decías la educación te hace libre. Yo no me acordaba de esa frase que pronuncié con él tal vez, pero efectivamente si te educas bien con inglés y todo lo demás, puedes escoger el país que quiere vivir. ¿No? Eres libre. Pero acá nosotros que ya somos ya mayorcitos, tenemos que quedarnos acá y hacer lo necesario para que jóvenes inteligentes se queden y hagan algo para que nuestro futuro no sea tan triste, ¿no? Claro. Ahora, un amigo que retornó al país después de trabajar muchos años fuera, ¿ya? Y yo le pregunté ¿y por qué regresaste, no? Te has podido quedar afuera. Me dice, es que aquí se sufre más rico. Claro, y hacía referencia básicamente a la gastronomía, ¿no? Efectivamente. ¿Ya? ¿Qué me vas a decir a mí? Yo, este, las ganas de comerme un cuiguisado que tanto me gusta. Tengo que irse a Trujillo, caray, este, quisiera vivir en Trujillo, pero mi trabajo está acá, ¿no? Este, en Trujillo está al lado mi pueblo que es hermoso y tiene unas vistas increíbles, pero no hay trabajo en Trujillo, pero de repente voy a pensar, voy a ver si es que como soy profesor universitario de Universidad Estatal, podría ser el cambio de sitio, de repente nadie permite, ¿no? Traspasar mi puesto a la Universidad de Trujillo. ¿Y tú a dónde irías, Fernando, dónde te gustaría vivir en Perú? Yo, en mi tierra, pues, en Ancash, en Guaraz. Caray, ahí, ahí lo máximo. Ver, despertar todos los días viendo el Guajarán. Digamos, eso sería, pues, un placer muy, muy grande. Así es. Y ayudar, y básicamente ayudar a que los paisanos, pues, crezcan, ¿no? Se desarrollen con toda la producción que hay allá, ¿no? Extraordinario. Bueno, muchas gracias, Fernando. Seguiremos molestándote para que nos digan, para que nos digas un poco por dónde está yendo el mundo y el Perú si comienza ya un poco a despegar. Gracias, Fernando. No, gracias a ti, Moesto, y sigamos en esta lucha que el Perú no necesita. Amigos, con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Choco.